Hello, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ángela Orellana. Quiero contarles que yo me realicé una cirugía con la doctora Mónica Espinosa y el día de hoy vengo a contarles mi experiencia. Yo sentía mucha molestia al momento de entrenar. Sentía que yo tenía mis mamas muy grandes, aún estando delgada. Decidí realizarme una reducción de mamas. Tomé la mejor decisión, que fue haber visitado a la doctora Mónica Espinosa. Ella me hizo un chequeo y me dijo que sí era necesario que yo me realice la cirugía. Bueno, chicas, yo a Ángela le realicé una reducción mamaria, ya que ella vino con unos síntomas de que les pesaban las mamas, tenía dolor de espalda. Y sobre todo, ella siendo una chica delgada, se veía en las fotos como un poquito en sobrepeso. Ellos tienen un maravilloso equipo de trabajo. La doctora te brinda toda, toda la confianza. En realidad, esta cirugía dura aproximadamente 3 a 4 horas, pero el mismo día te puedes ir a tu casa. Ella ya está muy bien, ya ahora son 3 semanas de la cirugía y los resultados son muy lindos. Realmente así es como me quiero ver. Me siento muy feliz. Obviamente, en las fotos que voy a subir en mis redes sociales van a ver los resultados. Es la mejor decisión que he tomado y también con la mejor doctora, Mónica Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!